Sin andar buscando fue inesperado que yo te encontré Estaba sentado tú a mi lado y en tu mano un cóctel Y si bailamos nena, ah, y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena, ah, y me tienes delirando Y si bailamos nena, ah, que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas Miradas ajenas, ah, y dice Pégate, 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 tete, tranquilita que no te voy a comer Pégate, 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 tete, bailando es que yo te quiero ver ¿Qué tal si esta noche tú y yo nos escapamos? Nos vamos pa' mi habitación Porque me tienes neurótico, psicótico, hipnótico De tu cuerpo estramótico Desnuda de mujer, que así te quiero ver ¿Qué tal si no escapamos tú y yo? Y si no escapamos tú y yo Desnuda de mujer, que así te quiero ver ¿Qué tal si no escapamos tú y yo? Y si no escapamos tú y yo Y si bailamos nena, ah, y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena, ah, y me tienes delirando Y si bailamos nena, ah, ah, que con esas marcas de sol te robas Miradas ajenas, miradas ajenas, ah, mi flor de loto El destino no junto a nosotros Desde que te vi me dejaste muy loco Y ya no busques más a otro Si me das el sí seguro tú te sacarás la loto Que espera, espera, que espera, mami vámonos de aquí No me dejen, espera, espera, inespera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Que espera, espera, que espera, espera Mami vámonos de aquí No me dejen, espera, espera, inespera, espera Se lo juro no se va a arrepentir Sin andar buscando fue inesperado que yo te encontré Estaba sentado tú a mi lado y en tu mano un cóctel Y si bailamos nena, ah, 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 ah Y aprovechamos el momento Tu piel combina con la arena, ah, ah, ah Y me tienes delirando Y si bailamos nena, ah, 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 ah Que con esas marcas de sol te robas miradas ajenas Miradas ajenas, ah, ah, ah Alex B, Alex B, Alex B Donny Beatmaker Nano, 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 Nano Chandre, Leviathan Gracias por ver el video.